Nueva jornada de Liga, nuevo empate, buenas sensaciones pero no son suficientes. Y es que es así, un nuevo partido en el que la Real Sociedad parece que por fin va a empezar a darle la vuelta a la situación mala, irregular de este inicio de Liga, empezar a ver brotes verdes que sinceramente creo que los ha habido pero que no han sido suficientes para llevarse hoy la victoria de Valladolid y nos volvemos con cara de tontos y con la sensación encima porque fijaros, hasta el minuto 80 daba la sensación de que la Real merecía ir 1-3 ganando y con cómo ha acabado el partido con un Valladolid que al final se lo ha creído, ha dado la sensación casi de que hemos pedido la hora. Entonces, ¿lecturas positivas? Sí. ¿Negativas? Muchísimas también, por supuesto. Ahora los vamos a analizar ahora mismo. Lo primero, el resultado. Empate a cero, portería a cero. Algo bueno porque tenía que tener todo esto. Pero es que la pelotita no entra. ¿Hoy tenemos 3 o 4 claras para hacer gol? No sé, me da una sensación de... a ver si lo compartís vosotros, ¿eh? Pero a mí me da una sensación de ansiedad en la parcela ofensiva, ¿eh? De que no se decide ninguno por tirar, ninguno le echa bemoles, ninguno quiere asumir la responsabilidad de tirar. Lo hemos visto en el gol, en un lado, por fuera de juego. Se ve... no voy a decir que tiene pavor a tirar, pero opta antes por el pase que por tirar con el portero vencido. O sea, estás delante de la portería, tira, tira. O sea, obviamente, cuando tienes tanto tiempo para pensar, que es lo que le ha pasado también a Becker, muchas veces pensar en exceso es lo que te mata. Es lo que te mata. Y bueno, tienes tantas opciones y dices, ¿qué hago? ¿Cuál es la mejor? Y al final, pues colapsas. Y yo creo que es también lo que nos ha pasado un poco. Y que al final es que... esto es como siempre. O sea, cuando vas en dinámica negativa, todo tiende a salirte mal. Y cuando estás con la flechita para arriba, sí que es verdad que las pelotitas que normalmente no entran, te entran. Bueno, sea ese el cabezazo de Becker que va centrado, rematando a portería. La de Becker también luego en carrera en la primera parte. O la de Zuimendi en el fuera del juego. Pues son pequeñas cosas que, bueno, brotes verdes lo decimos, insisto. Sí, pero con muchísimos asteriscos porque no consigues esterte los tres puntos de Valladolid. Claro, aquí el problema principal es lo que acabas de subrayar, es la falta de gol. Bueno, yo puedo entender que un jugador, dos jugadores, incluso tres estén en un bloqueo de la cara de portería. Que, joder, pues igual fallan unas que no se pueden perdonar. Pero el problema es que hoy son dos de Becker. Hoy es una de Suchich, aún pasa atrás de, no sé si era Sergio Gómez, que es clarísima. Esa de Suchich, las tienes que por lo menos entre los tres palos. Luego si te las sacan, pues te las saca del portero. Alguna más de Ollarzabal, esa que la tiene con la cara de arriba. Zubimendi que no tira en esa. Incluso ha ido otra también en la frontal que tampoco ha tirado. Entre las Agastis hubo también una ya al final del partido. Al final son muchas ocasiones que perdonamos. Y es que la realidad y los datos me engañan. Luis, eso tú que sabes más de esto. La realidad es que llevamos cero goles en los últimos cuatro partidos. Y eso nos está lastrando más allá de que... Nos ponemos en pantalla. Sin paños calientes, posesión 65% para la Real. En último tercio le ganamos por poquito al Valladolid, pero le ganamos un poco más. Ningún gol. Goles esperados, 1-49 frente a 1. Aquí entiendo que la parada de Ramiro tiene mucho que decir. Corners 7-5. Faltas nos han ganado en faltas el Valladolid. Y tarjetas... Hacía mucho que no pasaba eso. Hacía mucho que no pasaba eso. Hacía muchísimo que un equipo no nos ganaba en faltas. Así como dato curioso. Sí, a ver, un poquito vemos lo que decíamos. Que se empiezan a ver como brotes. La Real domina el partido. Y sobre todo se ve en la posesión. Así que es verdad que no se termina de traducir tanto en dominio en campo rival. Ya que está bastante más disputada en el último tercio. Pero bueno, la Real pues lleva lo que es la batuta del partido. Es el que decide un poco. Y dominan ocasiones que esto se dice muy pronto. Porque los últimos partidos ni de cerca. Lo que pasa que también es verdad que al final, como podemos ver, hemos permitido... Sin acumular hemos permitido bastante. Sobre todo por esas ocasiones del final. Que si no me equivoco son como 0-42. Vienen en dos ocasiones al final. Una de Juan Mila Tasa. Y la otra de Silla. No, hay una que saca a Ramiro también un mano a mano. Se lo saca a Raúl Moro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hay un par de remates ahí al final. Qué buen jugador. Me ha encantado. Me ha encantado Raúl Moro. Sí, ¿eh? Muy bien. Muy bien. La verdad. Luego ellos también han tenido al principio la segunda parte de algunas ocasiones. También en la primera parte alguna llegada tal. O sea, creo que la Real tampoco ha salido a defender muy bien el área propia. Porque es verdad que nos vamos con portería cero y parece bueno. Si hemos mejorado en defensa, bueno, cuidado. Si me coge el Villarreal, te hace hoy tres goles. Pero mejorar hemos mejorado, ¿eh? A Wer le ha dado otro punto en el equipo. Yo para mí... Sí, sí. No lo lo hizo todo. A Wer y Zubeldia, que creo que también ha mejorado bastante respecto a cómo... Zubeldia no le he visto tanta mejoría igual, pero para mí es lo más destacable. El partido es tanto portero como la línea de defensa. Y incluyo ahí un poquito también a Zubimendi. O sea, para mí esos cinco barras seis... Sí, sí, sí. O sea, la línea de defensa. Igual Zubeldia lo sigo viendo un poco flojo, pero lo que ha sido Aramburu. Aramburu, muy, muy bien. Me encanta. A Gert, Sergio Gómez y Zubimendi por la parte del centro de campo. Muy bien. Creo que Aramburu podemos decir que se ha hecho ya con el puesto. O sea, hoy Imanol, a Odriozola, ayer más bien, lo deja fuera por decisión técnica. Recordemos que no es por lesión, ¿eh? Eso incluso me parece más grave que una lesión. Exacto. No, no, es un toque de atención clarísimo de decir, oye, la Real ha apostado por ti viniendo del Madrid. Te estamos pagando una pasta porque no creo que el sueldo sea de los más bajos precisamente. Me tienes que demostrar más, tío. Y ahora que se ha lesionado Traoré, más. O sea, estamos tirando, gracias a Dios, de un chaval que ha explotado del Sanse y es que a este paso le pasa a Rupert por la derecha. Nunca mejor dicho. En principio, Odriozola es el quinto que más cobra. Fíjate. Pues es. No tiene mucho sentido. Bueno, es que estábamos viendo un poco el mapa de tiros, que la verdad en ese sentido se equilibra bastante las ocasiones claras de la Real respecto a las del Valladolid, ¿no? Vemos cuatro de la Real y tres claras del Valladolid, más o menos. Aquí más o menos está igualado. De ahí que los XG también estén bastante parejos, ¿no? Que cada una ha merecido un gol y la Real gol y medio. Zona de pases de peligro. Bueno, vemos un Valladolid que se ha apoyado mucho en banda derecha, eso está claro. Y la Real ha alternado un poco más, ¿no? Hemos visto, claro, hemos visto por un lado Sergio Gómez con Becker, el otro también estaba Cubo. Pero claro, hoy Cubo también ha jugado más por detrás de los delanteros, que eso es algo que me ha gustado bastante. Me ha parecido Cubo de lo mejorcito. Y luego lo podemos comentar bien. Vale, sí, quería decir eso, que la Real ha mejorado desde ese cambio de sistema, a pesar de que los jugadores eran los mismos, pero creo que buscar ese jugador determinante entre líneas, que es lo que le faltaba de equipo, pues nos ha ayudado a crecer. De hecho, y ahora lo comentaremos mejor, pero para mí el partido muere, para la Real me refiero, cuando quita a Cubo, en vez de a Becker. O sea, porque ahí de hecho la Real ha desaparecido totalmente hasta el final del partido. De hecho, no tenemos aquí el gráfico, pero está como el gráfico de quién está dominando el partido, quién está generando más peligro de los dos equipos, y la Real pierde toda la iniciativa y le empieza a ganar el Real Valladolid a partir del minuto 80, más o menos, que es cuando cambian a Cubo. Exacto. O sea, sí, sí, 100%. Fíjate, la segunda parte, no, Zubimendi especialmente, más de la mitad del partido, pero la segunda parte, fíjate, entre el 45 y el 70, que es donde la Real ha arrasado bastante, la verdad, en fase ofensiva, es que fijaros Zubimendi y Cubo, fijaros Zubimendi Y sobre todo por Aramburo, y sobre todo por Aramburo, que ya veis el colorcillo. No, Aramburo ha hecho un, para mí, que mejora. Me atrevería a decir, me atrevería a decir que Aramburo ha hecho el mejor partido con el primer equipo de la Real. Podría ser, es que ha sido un partido muy bueno. Me atrevería a decir, porque ha estado muy completo, ha secado a un Raúl Moro, que era, y que es, el mejor jugador de largo del Valladolid. Yo le quiero poner un apunte negativo a Aramburo, porque creo que todavía sus 21 años tiene mucho que mejorar, y en esto creo que tiene que trabajar, es que dos titularidades consecutivas, dos tarjetas amarillas. Ah, bueno. Defender está muy bien, pero creo que en muchas acciones va muy al límite, y eso, pues luego vimos que el día del Madrid, a mí pareciéndome que hizo un buen partido, se carga de amarilla bastante pronto y luego comete un penalti, muy dudoso, pero lo comete al fin y al cabo, porque lo pinta el árbitro, y hoy es una amarilla también, o sea, creo que en ese sentido se tiene que controlar un poco más. Eso se lo va a dar la experiencia. Sí, claro. El tío va con todo y a todas, quiero decir, que ya me gusta, pero bueno, es lo que tú dices, igual hay que ser un pelín más inteligente para evitar esas tarjetas, esas monestaciones. En este mapa de pases yo saco una lectura bastante interesante de la formación de hoy, me refiero, es que obviamente a Sergio Gómez se le ha dado total libertad en la banda izquierda, mientras que a Aramburu se le ha dado, digamos, unas órdenes de corte más defensivo, ¿no? Fijaros, Sergio Gómez donde recibe muchas veces en la gran mayoría del partido, salvo ya en los minutos finales donde recula un poco más la posición, pero fijaros, está todo constantemente, es prácticamente un extremo Sergio Gómez, ¿no? Entonces, bueno, interesante cómo Imanol ha hecho una especie de defensa de tres con Sergio Gómez de carrilero, no sé, ha sido... Bueno, a mí me ha gustado especialmente el planteamiento de ahí, bueno, jugador destacado Martín Zudimendi, un pulmón, es que este tío... Lo que no haga este tío... Ya veis, está en todo la posesión y también eso se veía bastante en la red de pases, la posesión pasa por él, o sea, si no está él, que hubiese sido el partido de hoy. En duelos muy bien, bastantes despejes, o sea, defensivamente ha estado fino. Es que ha dado un clínico. Ahora está lejos de su nivel. Está lejos, pero sigue siendo de lo mejor ahora mismo, ¿eh? Claro, claro, sí, claro, es que la cosa es que el nivel de Martín Zudimendi, el mejor nivel de Martín Zudimendi es una cosa estratosférica, que es decir, entonces, está dando un buen rendimiento, sí, todavía puede dar más, también, pero... También, que no está tan bien acompañado como el año pasado, ¿eh? Al final asume también más responsabilidades en ese sentido. Yo quería tirar un poco por ahí, un par de notas. El primero, Turrientes, me deja muy frío una vez más. Creo que... No ha hecho mal partido hoy, ¿eh? Lo ha hecho bastante mejor, ¿eh? Lo ha hecho bastante mejor que en Mallorca, mismamente. Creo que su final de temporada, el pasado curso, fue bastante mejor de este inicio. Eso seguro. Me deja bastante frío, no sé, me parece que sí, que ha hecho buenas jugadas, tal, pero son muchos pasos atrás, no es un ganador de duelo. Sí, es un jugador diferente, es verdad. Igual la culpa es mía de querer compararlo con Miquel Merino y creo que en eso, pues, obviamente, cualquier jugador de la Real, incluso de la Liga, estará perdiendo. Y la otra nota es que uno de los problemas del año pasado del equipo fue que llegó tieso al tramo final. ¿Por qué? Por las pocas rotaciones. Y este año, todos teníamos, ¿no? En la mente igual, bueno, ahora estos tienen que rotar más, no sé qué. Claro, estamos en la jornada 7, 5 puntos en la 21, ¿y ahora qué haces? ¿Rotas a Zubimendi por Urko? Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, por eso digo. Yo creo que a Zubimendi, incluso con 20 de 21, imposible, más bien 19 de 21, por ejemplo, tampoco lo hubiese rotado, eh. Ya, ya, ya. Justo a Zubimendi, justo Martín. Tampoco mete a Pacheco con una Word que bastante hace con terminar los partidos cuando nos termina. Sí, bueno. Pero a ver, es que la temporada es larga, Dur. O sea, jornada 7 y me parece que sí se está rotando más que el año pasado. La sensación al menos es esa, ¿no? O sea, habría que irse a los datos concretos. Pero yo sí tengo la sensación de que arriba se rota mucho más con Oyarzabal, por ejemplo, mismamente. Y Kubo, incluso, ¿no? Con Becker. Sí, en el delante del centro se rota mucho. El centro del campo ya no es, es que, bueno, aparte de porque Brais está lesionado, ya no es el Zubimendi-Berino Brais. O sea, Zubimendi sí, pero Turrientes, Pablo Marino, Lasagasti. Ahora parece que Suchic sí que está en la puta Suchic, ¿no? Claro, o sea, quiero decir, que si estamos viendo variaciones, los laterales, bueno, la lesión de Traorio obviamente te condiciona bastante, pero bueno, Aramburu va a ser bastante titular. Ahí en Javi López creo que se van a alternar mucho. Y el centro de la defensa, o sea, ese sí está abocada, esa posición sí está abocada a seguir rotando, porque obviamente Agüer y Zubelde no pueden jugarlo todo, y porque Pacheco, Aritz y John Martín siguen siendo también buenísimos centrales. Me gustaría que se rotara y que se dieran bastantes minutos a John Martín. Y a Pacheco. Creo que lo que se ha visto, lo que se ha visto de él esta temporada ha sido muy positivo. De hecho, fijaros que me atrevo a decir, perdón, ya ahora te dejo, Luis, que creo que Aritz va a ser lateral derecho una vez más, suplente, que Agüer y Zubelde apenas va a jugar, o es la sensación que tengo, no lo sé. Con esa desconvocatoria de ayer, por ejemplo, mismamente ya dice mucho. Y que van a ser, los cuatro centrales van a ser Agüer, Pacheco, Zubelde y John Martín. Sí, sí, cien por cien, cien por cien. O sea, es más sensación porque no tenemos como... Claro, no hay como constatarlo, no estamos en la cara de Manol. Pero de momento lo que ha demostrado es que va a ser así. Entonces... Lo que hay que rezar es porque John Martín no se rompa. O John Martín. John Aramburu. Yo creo que Aramburu lo va a jugar todo hasta que reviente y diga, yo no puedo más. Exacto. Y siga jugando un poco más y cuando lleve un poco más ya entonces dirá, venga, ahora rotamos un poco. El chaval encima tiene una de las grandes virtudes del chaval, que también la era de... y la es, aunque esté lesionado de Traoré, es el físico. Este chaval es una moto. O sea, físicamente esos 21 añitos que puedes decir, joder, todavía está por... 22, 22. Y tiene el hambre. Claro, pero puedes decir, joder, todavía igual está por formarse en depende de qué aspectos. Este ya coge la moto, tira para arriba y no hay Dios que lo pare. Le faltan, para ser un lateral ideal le faltan 5 centímetros. Para jugar, sobre todo cuando pelea balones aéreos y tal, que le cuesta mucho, y así gana. Y así gana duelo. Eso depende. Hoy ha habido una que ha pegado un salto que me ha quedado asombrado. No, no. Lo digo en serio. Me ha asombrado de ver el salto que ha pegado y he dicho, hostia, es que eso es portento físico. O sea, eso es, vamos, puro trabajo de gimnasio y de físico. Sí, sí, sí. Y eso se lo ha hecho él y solo él. Se lo ha ganado él todo. Eso seguro. Vamos por partes, chicos. Porque ahora ya podemos diseccionar un poquito lo que es el partido. Un partido que en líneas generales, yo creo que la regla ha merecido más que el Valladolid, aunque bueno, el empate tampoco es una locura. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Porque al final también tú las has tenido, pero el Valladolid también ha tenido un par. Entonces, bueno, se equilibra bastante así la balanza. Pero que hemos visto cambios, ¿no? Uno de esos era el que comentaba, ¿no? Ese Aramburu que ha tenido un corte más defensivo por un Sergio Gómez que se ha liberado mucho más. Y luego, sobre todo, bueno, he visto a Turrientes como más pegado a Zubimendi. Una especie de 4-2-1-3. No lo sé. O sea, un Xuchich más liberado. Ha costado conectar con él. He echado en falta que Xuchich entrase más en juego porque cada vez que entraba en juego mejoraba la jugada. Luego en la segunda parte no, pero la primera parte sí me ha dado esa sensación. Y luego, por supuesto, el Cubo por detrás de los delanteros. Que me ha encantado. Me ha encantado ese rol. Sí, creo que la clave está ahí. Al final le faltaba talento en el último tercio del campo y Cubo te lo da. Liberas también esa posición de extremo a lo mejor para Sergio Gómez, para que pueda subir la banda. Liberas a Geraldo Béquer, que no esté tan pegado a la banda izquierda, que ahí es bastante limitado. Entonces, desde esa superioridad que creas en el centro del campo, a partir de ahí ha crecido la Real. Me parece que ha sido un acierto tácticamente de Imanol, que no lo hemos podido demostrar, no hemos podido recalcar en el marcador. Pero aún así creo que la Real, con estos pequeños retoques que vaya haciendo Imanol poco a poco, puede ir encontrando ese equipo que empieza a ganar porque ya estamos en la jornada siguiente y todavía, uff, cuidadito. Bueno, no es descabellado de decir que contra el Valencia te juegas mucho en casa. Primero porque necesitas ya una victoria en casa. Bueno, espérate que ha entrado Samuco. Primero porque creo que necesitas sí o sí una victoria en casa. O sea, el partido contra Valencia es crucial. Te puedes permitir incluso el de Europa no salir victorioso, porque creo que la Real ahora mismo tiene otras preferencias. Y esto ya lo he dicho alguna vez, Europa al final, siendo dos partidos más en esa liguilla, te permite que sea más larga la competición y te permite tú jugar con esa longitud, ¿no? De decir, bueno, puedo sacrificar, entre comillas, muy entrecomillado, este partido para centrarme igual en liga o en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a Aniza. Contra Aniza que le ha metido un 8-0. No sé si al Sainte Tien o al Sainte Tien. 8-0. Qué barbaridad. 8-0. O sea, Momoshó. Que pueda plantarse en el partido post-Valencia como colista de primera división es un miedo terrible. Bueno, a ver. Como colista va a ser imposible porque el Valencia le sacamos cuatro puntos. No ha ganado. No ha No, estamos un punto por encima. Ah, no, un punto. Sí, pero Valencia tiene un partido menos, ¿eh? Una cosita voy a decir, ¿eh? No, tiene los menos que nosotros. Ah, sí, sí, perdón. Sí, 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 que hemos jugado el de Mallorca, sí, sí, sí. Para la gente agorera, ¿no? Que decían que el Girona es teñor como un tiro y tal. El Girona solo tiene dos puntos más que nosotros, con un partido menos. No, no, el Girona... Ha encajado diez goles, tal. Creo que se van a centrar mucho en la Champions y que van a descuidar la Liga. En fin, o sea, que sí, que nosotros no estamos bien, ¿eh? Pero, o sea... No lo sé, un poquito de... Vamos a ver que el Girona, los sustitutos que ha traído para los que se han ido... No tiene nada que ver. Y el Girona no va a estar arriba este año. Yo no lo, vamos, no lo contemplo siquiera. Ya lo hablaremos más adelante. Sí. Samuel. Muelín. Muelín. ¿Eh? Muelín. Nada, nada. En lo que hicimos antes de empezar la temporada en esa clasificación, los puse como descenso. ¿A quién? Al Girona. ¿Al Girona? Ah, bueno, es que lo pusiste en descenso. Es que Muelín es un poco dramático. Sí, a Muelín le gusta. Y le gusta ese deseo. Sí. Y le gusta ese sillo. Es un romántico. A ver, ¿qué se ha dicho en esta tertulia? ¿Qué se ha dicho y qué no se ha dicho? Hemos analizado lo que es el partido con los datos de Luis. Un poco viendo si el empate ha sido merecido o no. El jugador destacado, que en este caso ha sido Zudimendi. La red de pases, un poco... Y estábamos ahora... La real ha generado y... Sí, sí, sí. Sí, esa lectura ya la hemos sacado. Ahora estábamos sobre todo con la figura de... Exacto. Estábamos ahora ya un poco... Ya que esa lectura la hemos hecho todos y la ha hecho toda la afición y todos nuestros queridos telespectadores. Estábamos ya con la lectura un poco más de análisis de los cambios que ha introducido la real para intentar revertir la situación en la formación. Uno decíamos que se había liberado muchísimo más la figura de Sergio Gómez frente a un Gran Burú de corte más defensivo. Y luego, sobre todo, y lo más destacable, la figura de Cubo detrás de los dos delanteros. Y cómo, cuando ha quitado a Cubo en el 80, se ha acabado el partido para la Real. Y ahí es cuando el Real Madrid ha generado prácticamente la mitad de lo que ha hecho en el resto del partido. En 10 minutos. Los fantasmas del año pasado, ¿no? Un poquito. A partir del 80-90. Sí. Que nos cagábamos encima. Pero bueno. Sí. Pero aquí además hay que también coger que el Valladolid, que es el equipo al que más ocasiones le generan en toda la liga, ha venido con dos centrales suplentes, uno de ellos se ha lesionado además, ha debutado un chaval de Sierra Leona, entonces ni así, ¿sabes? Eso está guapo, hay que decirlo. ¿El chaval de Sierra Leona es llamativo, Adur? Sí, no, porque es un país que no abundan los grandes futbolistas, ¿no? De Sierra Leona es Rüdiger, con acción alemana también, pero no me sale un jugador más de Sierra Leona, por eso digo. ¿Quién era el jugador Estelba? Ah, sí, he hecho un mapa. Que lo habían convencido, lo han hecho el comentarista, lo habían convencido para jugar en la tercera división, lo ficharon para la primera de allí, de Sierra Leona, y que un agente, no sé si era un agente polaco por ahí, con conexiones en España, que el otro jugo como cliente, pues solo acabo fichando. El fútbol tiene unas cosas a veces que es una maravilla, os lo digo de verdad, el fútbol tiene unas historias... Está la hostia. Samuel se ha quedado congelado, chicos. Y Dureth también. Y Dureth también, ah, pues entonces, ahora ya está. Ahora solo Dureth. No lo sé, chicos, ¿qué sensación nos deja este...? Estamos hablando mucho del inicio de Liga, pero es que yo insisto... No, bueno, pero hay que hacerlo. Porque ya empiezan a sonar cantos de sirena, empiezan a decir que bueno, que ya hay Manol, que tal, que cual, que no sé qué... O sea, quiero decir, ¿cuánta responsabilidad de verdad...? Yo lanzo la pregunta, ¿cuánta responsabilidad de verdad tiene Manol sobre este arranque de Liga en el sentido de...? Es decir, el equipo es diferente, el equipo ahora mismo es peor que el anterior, de eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero el equipo, en estas siete jornadas, de los siete goles encajados, me atrevería a decir que cuatro son regalados. Y hemos marcado solo tres goles, podrían haber marcado unos cuantos más, y podrían haber rascado algún que otro punto más. Es decir... Tampoco tantos más, ¿eh? No, no, pero aunque sea tres o cuatro más, igual sí. Es a lo que quiero llegar, entonces... Yo diría que no, ¿eh? O sea... Yo creo que sí. Es que me parece que la Real, en cuanto a la vez, tiene lo que se merece. No, pero por ejemplo, contra el Alavés, es que la Roja te condiciona ya todo el partido. Contra el Madrid, das tres. Contra el Madrid, das tres palos. Hoy no metes ni una de todas las que tienes. Quiero decir, la Real, insisto, que podría haber llevado bastantes más goles. Pero ahora sí, el juego ha sido muy pobre. Sí, no, no, que sí, que sí, que yo no le quito responsabilidad. Lo que quiero decir es que, claro, tampoco podemos pedirle a Emanuel que remate las de Becker. O que no regale el saque de banda de Javi López contra el Rayo. Claro, la esperanza es que se va a creer. La Real tiene un problema con el gol... Perdona, Dur, ¿eh? Perdona, Dur. La Real tiene un problema con el gol desde 2023. Desde hace más de un año. Sabemos que tenemos un problema con el gol ya certificado. Ya vamos a poner enero, febrero de 2024. ¿Cuándo era el momento para solucionar el problema? En el mercado de fichajes de verano. ¿Qué se ha hecho en el mercado de fichajes de verano? No apostar en el único fichaje de un delantero, en el único fichaje de un delantero, apostar ese gol al medio-largo plazo, con el riesgo que supone. Porque te puede llegar o te puede no llegar. Esa ha sido la gestión de la delantera. Por lo cual tienes a un delantero nuevo, que de momento tiene que entrar en dinámica y hay que darle tiempo y paciencia, etc. Por lo cual, en el presente de momento nada. Y a un Mikael Oyarzal, que era el único jugador del año pasado, en un estado de forma ahora mismo nefasto, malo. O sea, el Mikael Oyarzal está mal. Por lo cual, tienes al único delantero que tenías antes, ya no lo tienes bien y no tienes ningún delantero que te meta goles. Kubo lleva un año sin meter más de dos goles. Barrene lleva más de un año sin meter más de dos goles. Sergio Gómez no se va a dar valor. Becker, ni te cuento. ¿Quién mete los goles arriba? Si es que la Real vuelve a depender del centro del campo para meter goles. ¿Sabéis qué pasa, chicos? La foto, por ejemplo, contra el Mallorca en el banquillo dice mucho. Tienes 43 millones de euros en el banquillo. Sadik y Oskarsson. Sí, sí, pero vale. Aitor, tienes 43 millones de euros en el banquillo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos goles había en el banquillo en esa foto? No, no, no. A lo que quiero decir es que la Real ha hecho inversiones muy arriesgadas en futbolistas que no están consolidados. Que esto ya lo hemos dicho más de una vez. Esto no es nuevo. O sea, ya sabíamos que la apuesta por Sadik era arriesgada y que la apuesta por Oskarsson era todavía más por su juventud. ¿Qué son apuestas interesantes? Sobre todo la de Oskarsson, por supuesto. Y Oskarsson me parece un futbolista que tiene un futuro brillante, que creo que puede explotar en la Real y que puede darle muchísimo a este equipo. Pero claro, es un chaval de 20 años que viene de la Liga danesa. Y por ende, obviamente, durante esta temporada va a ser difícil que este chaval explote, como es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, la Real, porque tú has mencionado el mercado, Samu, y ahí te doy toda la razón, la Real lo que no podía era permitirse mirar a futuro, ¿no? A Perry Bay siempre hablaba, hemos comprado, hemos fichado a largo plazo, al medio largo plazo, a chavales con proyección y tal. Pues igual no era el mercado de comprar proyección. Igual era el mercado de comprar estabilidad mediante gente consolidada. No te estoy diciendo que te gastes 25 kilos en todas las posiciones. Te estoy diciendo simplemente que igual, yo no lo sé, pero primero estoy convencido de que Oskarsson no era la primera opción para la delantera, que esa obviamente era Borja Mayoral. Lo que pasa es que, al final, como se cae Mayoral, pues al final se te precipita y tienes que ir a por ese plan B de alguna manera. Va a la esquivada, por lo que se está viendo ahora mismo, porque no está bien físicamente. Y luego, bueno, es que quiero decir, estás tirando de un Sergio Gómez que apenas ha jugado en el City, pero que lo está rindiendo bastante bien. Un Xucic, que sí, que es asburgo a juego Champions, pero claro, no deja de venir de la Liga Austriaca y es un chaval joven otra vez. Javi López es cuartas partes de lo mismo, que lo está haciendo bastante bien. En fin, son apuestas cuando igual estás en una temporada en la que precisamente no tienes tiempo para apuestas. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, que con las salidas o los cambios que hemos tenido de la temporada anterior a esta, tú lo que necesitabas era estabilidad a jugadores que tengan más experiencia y sean más del momento para poder compensar estos cambios y que las apuestas que ya tenías o posibles cambios que tengan como este tiempo, este margen para hacerlo. Exacto. Y yo no estoy diciendo que el problema sea único y exclusivamente de los fichajes. Estoy diciendo que esa inexperiencia y esa proyección que en algunos partidos va a costar goles, como pudo pasar, por ejemplo, con el saque de banda de Javi López contra el Rayo, lo que queráis. Me da igual, no quiero personificarlo en nadie. Si esa inexperiencia la sumamos a que los que están aquí llevan ya tiempo asentados aquí, como Yarzabal, por ejemplo, que es el caso más flagrante, se juntan con esos fuelistas que no están funcionando bien, porque no lo están haciendo bien, pues al final tienes un caldo de cultivo perfecto para que la plantilla no funcione. Se te dan dos piezas clave, son cinco fichajes nuevos, los de aquí no están funcionando bien. Es que se junta todo para que a la Real le esté costando horrores generar ocasiones y marcarlas. Es un poquito de todo también, porque la culpa de que los tres palos del Real Madrid no es de que no fichas era un delantero centro consagrado. Y tampoco la culpa de que hoy Becker falle mano a mano. A ver, es que se la ha colocado como el culo el tío. Un palo de Real Madrid y un mano a mano de hoy tienen un mismo protagonista que es Aldo Becker. Claro, pero todo es la culpa del Geraldo Becker, que ya estaba en plantilla. Bueno, la cosa es que, lo que quiero decir, la Real en los últimos años ha tenido un solo jugador, un delantero centro que haya hecho más de 12-13 goles. Fue Isaac, fue Sorlot, fue William José. Luego ha estado Yalzabal, que siempre aparece con esos dígitos, y creo que este año a pesar de que ahora mismo está rindiendo muy por debajo de su nivel, pues llegará. Entonces, la Real invierte 20 millones de euros por la circunstancia que fuese en un jugador todavía con nula experiencia en la élite, pero es un jugador que puede llegar a esas cifras que lo han hecho otros delanteros que hemos comentado. Isaac en su primer año empieza ya a explotar, entonces la Real busca algo parecido. Creo que el mal inicio ahora ya buscamos culpables. El mercado de fichajes, Geraldo Becker, yo mismo, yo también soy parte de ello, yo he ganado algo a Zil, se quiere cargar... De hecho, se lo he dicho a Samu, a Dur, en el coche, cuando volvíamos de Valladolid, se lo he dicho a Samu, cuando las cosas no funcionan en el césped, cuando las cosas no funcionan en el verde, tendemos a buscar respuestas fuera de lo deportivo. Claro, pero es que no puedes llegar a 20 jugadores. Quiero decir, no es solo cosa nuestra, lo hacen todas las aficiones, pero es verdad que siempre que no encontramos la respuesta en el césped, pues tendemos a decir, no, pues este verano, ¿qué ha sido el monotema? La supuesta mala relación entre Olave e Imanol, ¿no? Quiero decir, al final siempre se buscan ese tipo de respuestas fuera, y creo que al final todo es mucho más sencillo que todo eso, y que simplemente hay que intentar darle una solución en el verde. Yo creo que Imanol y el equipo en general han puesto una primera piedra, no es muy grande, eso es verdad, tenemos que hacer una torre muy alta, y es una primera piedra de miles y miles, pero es algo, es algo, es algo positivo, portería cero, yo siempre intento quedarme con lo positivo, aunque no haya mucho, y creo que es un paso adelante y es una idea sobre la que va a seguir trabajando el equipo. Ese cubo por detrás de los delanteros, dando protagonismo a los dos, creo que va a ser bastante recurrente esta temporada, sobre todo en momentos en el que, por ejemplo, pues Barren en banda izquierda no aparezca, como está siendo en este inicio de liga, etc. Lo que a mí más me molesta, por así decirlo, es que no me gustábamos, es que ahora vamos a ir a Aniza y yo en los últimos años he tenido la sensación de que la Real fuese al campo que fuese, tenía las opciones, o por lo menos que iba a poder ver una Gran Real, pero tengo la sensación de que el miércoles nos van a pasar por encima, por ritmo, por velocidad. A ver, cuidado. No, no, que ojalá me equivoque, pero voy con esa sensación. No, es que me ha hecho gracia porque, claro, como le metieron 8-0 al Saint-Etienne, con todo el respeto del mundo, la liga francesa. Sí. Es un 8-0, ¿eh? Es un 8-0, por supuesto, y hay que tenerle respeto en ese sentido a ese equipo porque no es fácil meter un 8-0 pese a que sea la liga rumana, me da igual por decir una, pero, insisto, o sea, estamos dos peldaños por encima de la liga francesa, en general. Entonces, ni creo que va a ser una hecatombe, ni creo que va a ser fácil el partido, ni mucho menos. Ya, bueno. De hecho, insisto, yo iría centrando mis fuerzas en el Valencia. Sin dejar de lado el Europa League, ¿eh? Yo no estoy diciendo que ese partido lo regalemos. Estoy diciendo que igual, si tienes algunos jugadores en duda físicamente o tal, mejor guárdatelos para el Valencia. Yo lo enfrentaría como otro partido. He quitado un momento la cámara, ¿eh? Sí, lo veo. Yo lo enfrentaría como otro partido ahora mismo. O sea, es que solo falta encima que tengamos que tirar una competición. No, no. La Real no está para permitiese tirar nada. Si encima Europa puede ser el único atisbo de luz esta temporada, porque lo normal es que la Real, en caso de accidente máximo, no va a luchar por el descenso, como mucho en accidente máximo puede estar en la décima plaza, pues qué menos que tener Europa como vía de… Fíjate el Sevilla. Es que ¿a quién le iba a decir que un Sevilla haciendo el ridículo en el Liga hace dos años iba a ganar la Europa League? Ganar la Europa League. Que no, que no. No hay que tirar nada, en absoluto. Nada. Yo no estoy diciendo tirar, ¿eh? Insisto. No estoy diciendo tirar. No lo he dicho en ningún momento. Ah, creo que… He dicho que hay que… Que creo que ahora mismo la prioridad pasa por Liga antes que por Europa League, que en el partido de Europa League, por supuesto, hay que pelearlo. No estoy de acuerdo en todo eso, Aitor. Yo siempre digo que la Liga es la que te da de comer, ¿eh? No, total, total. Pero me refiero a que el momento del equipo requiere de una victoria. Me da igual en Copa, Liga, Europa o en un entrenamiento. Creo que el equipo tiene que ganar. ¿Y cuál de las dos victorias es más fácil? Y si gana el miércoles, empiezas ya ganando el partido del domingo que viene o sábado que viene, que no sé qué es, contra Pesac en Atlético de Madrid. ¿No habéis dicho Valencia? ¿Será en Valencia? No, no. Es Valencia y luego Atlético de Madrid. Vale, pues… Son dos seguidos en casa. Creo que la Real, si gana en Niza, va a hacer un desbloqueo mental y a partir de ahí va a seguir mejorando. En el momento en que gane. Hasta que no caiga la primera. En el momento en que gane. Da igual en Niza, contra Valencia o contra el Atlético. O sea, da igual. Por eso digo, por eso digo. Pero, uff, la verdad es que… Hay que rotar, lógicamente. Hay que rotar, pero tampoco hay que tirar el partido y decir, bueno, venimos aquí a entrenar 90 minutos en Niza y nos vamos luego para casa a preparar el partido bueno. Yo estoy un poco con Aitor, ¿eh? Yo no quiero decir tirarlo, pero intentaría no sacrificar, o sea, minimizar el riesgo en el partido de Valencia por no ir con todo contra el Niza. Exacto. Yo por hacer… O sea, para mí pasa un segundo plano. Este partido, nuestra competición. Este partido. Por hacer una valoración más global, porque ya esto al final, lo que es el partido de Valladolid ya lo hemos hablado, pero por ir cerrando un poquito. La lectura global que se me pasa por la cabeza con este inicio de liga, con todo el rumrum, con todo el… bueno, las malas vibraciones, ¿no? Que nos transmite esta real ahora mismo, así a largo plazo ya, porque no va a ser algo de ahora ni mucho menos. La sensación de… no, Imanol siempre habla, ¿no? De que él se tiene que ganar la renovación, ¿no? La perriba y el otro día sale y dice, no, Imanol ya está renovado, no sé qué. E Imanol es una persona autoexigente a más no poder. Y si él este año no mete al equipo en Europa, yo estoy convencido de que no renueva. Entonces… Porque él quiere, ¿no? Pero porque él no va a querer. O sea, yo sé que a perriba y le daría un contrato en blanco. Le diría, mira, pon aquí la fecha que quieras, pon aquí el dinero que quieras. Yo estoy convencido. Estoy convencido porque a perriba y es muy listo y también de vez en cuando apela al populismo. Y sabe que la gran mayoría de la gente está con Imanol. Esto es así. Esto es así. Se lo ha ganado, quiere decir, obviamente. Por los golistas, la gente no va a estar con Imanol, como es obvio. O sea, aquí está el resultado. Todos somos muy Imanolistas y creo que Imanol es leyenda ya de la Real Sociedad. Indudablemente, pase lo que pase, y estamos con Imanol en este mismo instante, creo que la mayoría de los alza lesmo de dados, con todas las opiniones respetadas, eso sí, que hay que respetar todo y que solamente haya gente que ya no esté en el barco de Imanol, de acuerdo. Ahora mismo la mayoría hay que estar todavía en el barco remando todos juntos, esperemos que hacia buen puerto. Pero si dentro de cuatro jornadas, cinco jornadas, la Real Sociedad sin meter un gol al arco iris, no ganamos y el equipo se planta en noviembre en descenso, pues yo entiendo que eso se va a replantear, como es lógico. Sí, sí, se le invitaría a irse, supongo, no lo sé, claro, es un poco ya también el... Igual morimos con el capitán, igual morimos con el capitán y dicen, ala, hasta el infinito y más allá, y si hay que bajarse a bajar, hay que morir a Imanol. Yo soy de los que piensa que Imanol se ha ganado el derecho de sobra a poder hacer una temporada mediocre. Seguro. Si esta temporada, sobre todo, ¿no? En caso de que acabe siendo mediocre y no entremos en Europa y no se pere ni siquiera por Europa o por la Copa, sobre todo si no sirve para crecer de cara a la que viene y volver a Europa, etcétera, ¿no? Entonces, pero claro, me da esa sensación que Imanol tiene contrato hasta 2025. Y me da la sensación de que si él no cumple, él no va a querer renovar, porque es muy autoexigente y es algo que siempre ha repetido en rueda de prensa. Y Imanol, sí, pero si hay una temporada muy mediocre, ¿no creéis que habría que pedir otra cabeza? Bueno, yo soy más de esa opinión. Y lo sabes bien. Y lo sabes bien. Ah, de pedir otra. Vale, vale, perdón. Te había entendido que habría que cambiar de entrador. No, eso ya... La Real, con todo lo que ha invertido, con ese proyecto de los mejores de lunes a viernes, etcétera, etcétera, ganar la liga de aquí a X años, queda décima, décimo segunda, décimo cuarta eliminada en Europa las primeras de cambio y en Copa de Teto a saber cuándo. Es la Real que, bueno, es humano, lógico, fútbol, deporte, que un equipo se le acaba un ciclo y termine cayendo, ¿de acuerdo? Pero un cambio de ciclo implica cambio de fichas. Y no me refiero a las del tablero, me refiero también a las que las manejan. Si no es Imanol, tiene que ser Olave. Pero, jo, mira, Samu, en el coche lo hemos comentado justo con Gorka Celaya, ¿eh? Que los ciclos de entrenadores son más cortos que los de director deportivo. Cierto, pero si la apuesta es el entrenador... Ah, pero claro, ¿cuál es la apuesta de Aperribay? Ah, pues claro. Recordemos que este barco se construye con dos arquitectos, que son Olave y Imanol, porque llegan juntos prácticamente. De hecho, puede ser una de las condiciones Imanol, es decir, vale, yo me quedo, pero me quedo en mi proyecto. Pero entonces, o sea, estamos admitiendo que hay dos proyectos y que van separados, o sea, es decir, que cada uno va por un lado, estamos admitiendo eso. Es un proyecto común. Yo no me atrevería a firmarlo. Yo no me atrevería a firmarlo. No, no, yo he dicho que haya dos proyectos, yo he dicho que hay un proyecto común, que es la Real y su futuro, con dos perspectivas distintas, con dos cerebros. Lo que son los resultados, ¿eh? Sí, 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 sí. Es arrancar mal la temporada y ya... No, no son los resultados. ¿Qué pasa si tienes que decir? No son los resultados y tal. No es verdad, Dur, no es verdad, porque la Real lleva tres victorias en 2024 en casa. No es verdad que es mal empezar la temporada. Esto viene de lejos, ¿eh? Es que esto viene desde diciembre del año pasado y noviembre incluso. Lo que pasa es que la buena Champions tapa un poco todo. Adur, de los últimos 25 partidos ha sacado 25 puntos. De los últimos 25 partidos. Sí, a ver, si lo coges así, sí. No, pero ¿qué culpa tiene de eso Aperriba y Olave o Imanol, perdón? De hecho, de eso... De que la pelotita, sí. No, es que de hecho, de eso podría tener más culpa Imanol, ¿no? Si nos atenemos a los resultados y al juego del equipo, por supuesto, ahí el responsable es Imanol. En esos 25 partidos, perdón, 25 partidos tiene un poco trampa porque me he metido como puntuaje la eliminación en Copa y la de Champions, pero bueno. Sí, no, no, pero te entiendo lo que quieres decir. De hecho, con la razón, la Real este año, lo que es año natural, no ha jugado absolutamente a nada, salvo días concretos y tal, pero la regularidad no ha sido lo que ha tenido este equipo. Pero yo te quería decir que al final, si el día del Mallorca, la de Tierney, por esto, no sé si entra o no entra, dan gol, igual estamos hablando de que la Real levantó otra Copa del Rey. O sea, al final, el fútbol son detalles y si hubiese pasado eso, pues ahora mismo la una sería diferente y todo sería diferente. Entonces, también creo que si el día del Real Madrid hubiese entrado uno, aunque sea de esos tres palos, o hoy entra la de Becker, o no sé qué, estamos con la cabeza diferente. O sea, al final, es resultadismo puro y duro, me veo como así, o creo. No, no, yo no lo creo así, pero porque es que los partidos anteriores, yo al menos, personalmente, no me he quejado porque no estamos sacando resultados. Me he quejado porque es que no estábamos jugando nada. Exacto. Y hoy hemos jugado un poco mejor y hoy pues ya estábamos como más positivismo. Si hubiésemos ganado, ¿estaríamos más contentos todavía? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, pero si el día de, yo qué sé, nombrar el partido que menos os haya gustado en todo el año, lo ganamos, yo me quejo igual. Se tafe, sin dudas. Hoy ha roto una racha de 15 partidos consecutivos en los que no superaba los cinco tiros a puerta. 15 partidos consecutivos, 15 partidos. Es que eso no es un, es que Tierney falló por un milímetro a la del Mallorca y casi entra el pavor. Total, total, total. Si te estoy diciendo que el juego es nulo, pero también creo que hay que tener en cuenta que el cambio de ciclo, que tanto lo ha repetido a Perry Bay, no es porque le han dicho, oye, di esto y tal. No, es por algo. Al final, de los teóricos titulares del pasado curso a los que han estado hoy, el portero, Zubeldia, Zubimendi y Taquipugo. Cuatro, y uno es el portero. Es decir, todo el resto, ya sea por lesiones, por cambios que se han marchado, han fichado, lo que sea, son diferentes. Eso es el final, y antes lo he leído por el chat, no sé quién ha sido. Es lo que hemos dicho, Adur. No tiene columna vertebral este equipo ahora mismo. Es que es lo que hemos dicho porque el cambio es drástico. De junio a agosto, el cambio es drástico de la plantilla. Claro, pues vamos a darles tiempo. Ya sé que el fútbol no entiende de tiempos. O sea, el fútbol es así, el fútbol no te da tregua y si no ganas estás fuera. Pero hasta diciembre, hasta noviembre por lo menos, lo que ha dicho tú, Samu, si en noviembre estamos en descenso, pues a lo mejor hoy hay que pedirte a cabezas porque no es lógico en una plantilla de tal presupuesto y tal valor de mercado. Pero hasta noviembre, diciembre por lo menos, creo que hablar de destituciones, de entrenador, de director deportivo, o lo que sea, todavía hay que tener un poco de tranquilidad. Completamente de acuerdo.